San Diego Latino Film Festival Es la segunda vez que están mis películas acá Pero es la primera vez que yo puedo estar presente Porque el año pasado no puede venir Estuvo Raúl Méndez y Humberto Busto Y ahora pues la verdad es que increíble El San Diego Latino hasta ahora nos han tratado muy bien Me gusta que tienen mucha variedad En su programación, que tienen películas De todos los estilos Y si efectivamente ser la de género Siempre se siente interesante Porque destaca Porque es algo, es una película típica Para lo que se hace en el cine mexicano Y eso por un lado es arriesgado Pero por otro lado Su parte fuerte es que eso puede atraer a más gente A la gente que busque ver un cine mexicano Pero diferente En ese sentido, ¿cuál es tu objetivo como artista? En relación con el público Al presentar estas historias Que son fantásticas Y que incluso tienen como un elemento perturbador ¿Cuál es tu objetivo? Pues sí, mi objetivo es Primero que nada Quiero que sea una película que entretenga Que la gente se pueda entretener Divertir, pasar un rato Que estén al borde de la butaca Porque eso es por lo que la gente va al cine Pero me gusta que mis películas Funcionen siempre en dos niveles Que funcionen como ser un mero vehículo De entretenimiento Para la gente que va a entretenerse Pero que también para los clavados Para los que sí son Pues como yo Que nos gusta buscarle referencias Y cositas Y metáforas a las películas Sí me gusta que tenga un mensaje Como digamos oculto Que ya depende de qué tan clavado seas Pues qué tanto te vas a clavar en él Claro Isaac, ya van casi 10 años Que iniciaste tu carrera Precisamente orientada en el género fantástico ¿Qué has aprendido de estos 10 años En cuanto a dirección En cuanto a producción En cuanto a avionismo ¿Qué has aprendido en esos 10 años ya de carrera? Pues ha sido un poco menos Yo diría Bueno O si lo contemplas desde Desde los cortos Desde los cortos Ah bueno, sí Bueno, sí Desde mis primeros cortos Los hice en 2008 Pues sí Ya van a ser casi Sí, tienes razón Mira Siempre uno siente que lleva menos ¿No? Sí, no, ya apenas estoy empezando Pero Ahora estás contando nada más De los largometrajes Sí, sí De los largometrajes Pues llevo un año Pero sí Tienes razón Una carrera empieza desde los cortos Y Creo que Lo que he aprendido es Pues cada vez A que se parezca un poco más Lo que tengo yo en mi cabeza Con lo que es el producto final ¿No? Con las herramientas que tiene un director Que es Desde el uso de la cámara Los encuadres Los actores El vestuario La escenografía La música La edición Con todos esos elementos Cómo cada vez Conjuntar todo eso Para que sea más parecido A como yo lo tenía En mi cabeza Contemplando obviamente Que siempre va a haber sorpresas Siempre va a haber cosas Que quedan diferentes Cosas que quedan hasta mejor De lo que uno había pensado Y también parte del cine Es estar abierto A esa espontaneidad Pero claro que en un corto En el primer corto Que hace uno Pues lo que queda Es totalmente otro De lo que uno pensó Y ya cuando ves Que una película Queda parecida Como la visión Que tú tenías Ahí es cuando Eso es lo que es experiencia Para mí Yo creo En un plano más general Isaac Tú ya llevas dos largometrajes Estrenados comercialmente Hace poco salió una nota Donde decía Que a nivel nacional Era el año En el que se habían producido Más largometrajes Pero en contraparte Que no se habían estrenado Muchos No se habían estrenado ¿Cuál crees tú En tu opinión ¿Cuál sería la solución Para dar ese salto Para que esas películas Lleguen al público Para que el cineasta Pueda exponerlas? Yo creo que lo que pasa Es que hay tres cosas Está la parte de la producción Está la parte de la distribución Y está la parte de la exhibición Y son como los tres rubros De la industria Y pues México ha estado muy fuerte En producción En los últimos diez años Sobre todo Por todos los estímulos Que existen Por parte del Incine Que afortunadamente Yo creo que es un gran instituto Yo me siento muy afortunado De contar con el apoyo De ese instituto Porque Pues nos ha apoyado mucho Cine de todo tipo Ahí está una película de género Incluso hay gente que dice No, no ponen el cine de género Ahí está como sí Ahí están los parecidos Y yo estoy muy agradecido Con eso Pero el problema Que había en México Es que había mucho apoyo Para producción Pero luego Era difícil Que esas películas Lleguen al público Después hubo un nuevo apoyo Para distribución Ahora también es posible Aplicar a estímulos Con distribución Con el Incidente Lo tuvimos Tuvimos el estímulo Y gracias a eso Pudimos tener un estreno Más grande Con una campaña Más grande Y ahora con los parecidos Estamos aplicando también Entonces digamos Que en la parte de producción Y distribución Ya hay Digamos que no nos podemos quejar O sea Ya tenemos buenos apoyos Ahora está la parte De exhibición Donde los exhibidores Pues a fin de cuentas Todo es un negocio Para ellos Y es como Ah si a la semana Hay otra película Que va a vender más boletos Te quitan Entonces Si es muy duro Haber tenido Todo ese viaje De producción Todo ese viaje De distribución Y que luego en la exhibición Pues se limite Yo creo que Algo que podría ayudar Es pues tener un apoyo También para exhibición ¿Qué me refiero a un apoyo Exhibición? O un cierto apoyo Para los exhibidores Para que puedan exhibir Películas mexicanas O una cierta regla Que tenga que cumplirse Que las películas mexicanas Tienen que estar Tanto tiempo Se les tienen que dar Tantas pantallas O más sedes Más cines Este estilo Cines Que puedan exhibir Películas mexicanas Que estén como apoyados O financiados Algunas de esas cosas Si me acuerdo Que podría ser Aunque obviamente También nosotros Los cineastas Tenemos una responsabilidad De hacer películas Para el público Porque si uno no hace Películas para el público Existiendo todos los apoyos Del mundo Pues al final La gente no va a ir a las salas O va a ir y se va a salir O va a ir y no las va a recomendar Y yo si me gusta Al menos yo personalmente Creer que mis películas Si son películas Hechas para el público También para mi Digo Siempre tienen algo personal Siempre tienen mis obsesiones Mis ideas Pero que sean películas Que como te dije Uno de mis principales objetivos Es que sean entretenidas Que te mantengan al borde De la butaca Para que incluso el público Que igual no es fan De la ciencia ficción Igual no sabe Ni que es dimensión desconocida Este al borde De la butaca entretenido Entonces No solamente es pedir apoyos Y apoyos a la exhibición También es un cambio interno Como industria De que creo que debemos De hacer películas Para el público Perfecto Exacto Te agradezco mucho La entrevista No pues gracias a ti Y ojalá que disfruten De los parecidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!